Compañeros, gusten saludarlos. Mi nombre, Hugo Ríos. Mi nombre, María del Mar Silva. Y juntos, somos candidatos en la opción 3 al Consejo de Programas de Odontología. Somos estudiantes comprometidos y con sentido de pertenencia. Por eso, en nuestras propuestas pilares tenemos, primero, la interlocución constante y asertiva de nuestros directivos hacia estudiantes para que los procesos se den de manera más amena. Segundo, la resolución constante de conflictos presentados en el programa. Tercero, cambios estructurales en la pedagogía en nuestras áreas básicas y clínicas para que se cumplan los objetivos de nuestro plan de estudio. Por eso, este 25 de octubre te invitamos a que votes. Si los cambios quieres ver, ¡vota por el 3!